Mirad lo que tenemos aquí, un pleurodeles leucístico, es alucinante. Gracias a estos chicos, justo nos coincido que es difícil verlo dos días seguido, pero bueno, para que veáis, que chulo. De allí, pato lucístico, pleurodeles wall, precioso, muy raro de ver. Vamos. Podemos buscar Mike por la zona esa de Galápagos. Bueno, pues nada. Seguro que aparece alguno por ahí. Pues gracias a Carlos Caballero y compañero, que es alucinante. Leucístico que no albino, ya que sí que tiene algo de melanina, que se puede ver en parte de los ojos. No sé si hay por ahí alguno normal para que se compare. De allí, pato normal. De allí, pato leucístico. Si veis, los ojos son más oscurillos y la piel es más rosa, típico del leucismo. Si fuera albino sería un poquito más apagado, más amarillento. No sé cómo decirle, ojos rojos completamente. Y esta preciosidad de aquí, que parece un tigre de Malasia, pues por aquí va. A ver qué cola. Qué espectáculo de animal. Qué espectáculo. Y estoy lleno y te digo, es el primero que veo yo en mi vida. Gracias a Carlos, a Mike y a su equipo de estudiosos. Y no sé si volveré a ver alguna, así que nada. Vamos a decirle adiós y qué gustazo, la verdad. Gracias. Gracias.